Somos Deporte Amateur Somos Deporte Amateur Somos Deporte Santafesino Tenemos aquí con nosotros A quien fue goleador aquella tarde A Pedro Bennett Y a quien fue capitán Que es Leopoldo Mayut ¿Cómo les va? Muy bien, Fede Gracias por la invitación La canción dice Lo que pasó el 4 del 10 ¿Qué es lo que ustedes sienten Hoy a la lejanía 5 o 4 del 10 más tarde ¿Qué pasó ese día? Dale vos, capitán Yo me acuerdo de ese momento Hoy se revivió mucho Porque con las redes sociales Uno mandaba videos, fotos El tanteador Frases, hechas Papá, papá Y sí, mi amor Y lo que te aflora a piel Yo me acordaba ese día O lo de la semana anterior Donde uno decía Vamos a jugar Contra el rival Papá, papá Sí, mi amor ¿Qué te ves? Y bueno, quería ganar ese partido Porque iba a ser algo Que de por día Te iba a acompañar Y sensación de miedo De una responsabilidad grandísima Por todo lo que era El club Y la estructura que había Para... Papá Para hacer un buen partido Y por suerte Lo pudimos ganar Y hoy somos Lo podemos contar De lado bueno Porque los del CRE se deben acordar Y deben estar bastante Amargados por eso Para tal vez Darle a la gente del CRE También un paliativo Pero también para que ustedes Recuerden un buen momento Nos metemos en lo que pasaba Una semana antes En lo que eran las semifinales Engancha de Santa Fe Obviamente vemos primero Lo que fue en ese momento El triunfo de CRE Creo que en uno de los mejores partidos De la historia del torneo Pedro, ¿Cómo afrontaban Esta semifinal? Teniendo en cuenta Que ustedes venían clasificando Varios Final Fours En años anteriores Y sobre todo en el 2007 Habían terminado primeros Al igual que en el 2008 En la fase regular Aquí la jugada Perdón La jugada de Fachetti Para mí es increíble Es uno de los grandes momentos Que tiene este torneo Digo, ¿Cómo se preparaban Para que no les vuelva a pasar Lo del año anterior Sobre todo en lo que era el 2008? ¿Qué recordás de esa pérdida De la semifinal en casa? Mirá, creo que lo más importante Por ahí es que veníamos Con una experiencia En este tipo de partidos De haber jugado Tres Final Fours anteriores Que no habían por ahí Llevado a que Tomar las cosas De otra manera Ya en el 2007 Habíamos por ahí Habíamos llegado muy bien Y no habíamos tenido Un tropezón En la primera fecha Con Duendes Pero después, bueno Remontamos Hicimos un gran partido Con Jockey Y terminamos saliendo terceros Y ya en el 2008 Creo que lo más importante Es que ya nos propusimos A partir de la zona campeonato Cuando clasificamos A la zona campeonato Ir por todo Primero por ahí Objetivo a corto plazo Entrar en el Final Four Pero ya con la cabeza puesta En tratar de ir por todo Ir a buscar el campeonato Se dio que Bueno Jugamos una semifinal También sabíamos Que jugamos una semifinal Contra Universitario Rosario Que le habíamos ganado Los dos partidos Anteriores La habían ganado bien La habíamos ganado bien Entonces por ahí Era un rival Que Era distinto A jugar por ahí Con Jockey O con Duendes Entonces por ahí Lo encargamos de la cabeza Muy bien Creo que Lo que te digo La experiencia De haber jugado Tres finales anteriores Nos valieron mucho De la cabeza Jugamos muy tranquilo Y bueno Pudimos Pudimos lograr Lo que Lo que tanto Anseamos ¿Qué creen que pasó Por ese entonces Para que El rugby santafesino Por ese entonces También el rugby santafesino Se metieron a semifinal De un torneo argentino Pero Para que en ese momento Por lo menos Durante un año Santa Fe Superara a Rosario Y pudiera meter Dos equipos En las finales ¿Qué creen que era El factor que se estaba dando Para que eso pudiera suceder? Yo creo que Una mezcla de Experiencia Había chicos Jóvenes también Que venían Jugando muy bien Haciendo un buen partido Fíjate que Hoy lo hablamos Que no había ninguno Que había descollado Sino que eran todos Unos soldaditos Entraban a la cancha Y sabían Que es lo que Tenían que hacer Y sin Sin sobresalir El partido Siempre salía Para el lado nuestro Porque Era lo que Se comprometían A hacer Durante toda la semana Y bueno Por suerte Ese año Nos tocó Nos tocó Tener un buen año Como los años anteriores Que trabajamos Para que las cosas Hacen a ver De esa forma Si Leopoldo Está emocionado Viéndote solamente En la pantalla Con lo que va a ver ahora Va a decir papá Muchísimas veces más Papá Se te ve Se te ve Encontra la victoria Dentro y fuera De la cancha Vení a Musimundo Y celebra todos los días Increíbles promociones Con la tarjeta de tu banco Y los beneficios exclusivos De comprar con Crédito Musimundo Presenta toda la información De rugby Musimundo Hace muy poquito El sábado pasado Haciéndole una nota Después del partido Contra los Allbacks Juan y Moff me decía No sabés lo que es jugar Contra estos tipos Tampoco sé lo que es Jugar una final Y creo que casi nadie Acá en Santa Fe Sabe lo que es Jugar una final del litoral ¿Cómo es? Digo Viendo toda esta imagen Las 6.000 personas Que dicen que había Jugar una final del litoral Mirá Particularmente O sea era muy emocionante Muy Como te dije por ahí Bueno como te dije Atrás de cámara Habíamos jugado un partido 15 días antes Que no era una final Pero Era como que No teniendo previsto Que íbamos a llegar a la final Era como una Lo tomamos Como un partido Muy importante Llegar a la final Los dos equipos de Santa Fe Fue algo Fue algo magnífico Tanto para Para los dos clubes Como para todo el rugby Fíjate que En esa tarde Creo que 5.000 6.000 personas Había gente De todos los clubes Y todo bregando Por el espectáculo ¿Cómo se juega Enfrente a ese marco? No sé De mí Personalmente Que nosotros Que también nos favoreció Tuvimos muy abstraídos De lo que era De lo que pasaba Fíjate que Llegamos Llegamos a la cancha Como Llegamos a todos los partidos Una hora Una hora y media Antes de jugar Como cualquier partido O sea que Lo tomamos Re natural Después si Te das cuenta Cuando termina el partido Yo te digo que Durante el partido Tuvimos una concentración Yo por lo menos Y Bueno Los 21 Que jugaron También Que por ahí No me dejó Ver tanto Lo que pasaba afuera Sino que después Lo disfruté Una vez terminado Después Es como que Siempre te da la sensación De que Queda corto Porque es como que Termina Son media hora Y Todo lo otro Te lo acordás después O sea yo me acuerdo Me voy Hasta el día de hoy Me acuerdo Me acuerdo Decías que ese partido No lo viste Muchas veces No Estas imágenes No las tenés tan frescas En la cabeza Estas si digo Las del partido Tal vez no Mirá Lo que te decía Yo del partido No lo volví a ver Nunca más Vi algunas imágenes Y te digo Ni resumen Me quedé Con Con el triunfo Con Tengo acceso A poder verlo Y nunca lo vi No sé por qué Me encanta ver Raggi Me encanta verme O sea Verme como jugamos Pero ese partido Nunca lo vi No sé Me quedo con Con estas cosas Con La gente Hoy por ahí Con el video Que es un Bueno Que hicieron Ustedes Veía chicos Que hoy están Casi pisando La primera división Y eran unos Sí Eran unos Unos purretes Unos nenes Entonces vos ves las caras Y decís Hoy están en menor 19 Ahí mirá Mirá Milés Y los Gorla Son cosas Que te emocionan La distancia Pasando 5 años Y me te digo Cuando lo veamos Esto dentro de 5 años O 10 O 10 Sí Yo le damos En la acción ¿Qué te genera Esta imagen En particular Leopoldo La imagen Digo Que hoy Parece difícil De repetir Inclusive Que tal vez Valoriza más Lo que fue El título De Santa Fe De vos Siendo el capitán De este equipo Y levantando la copa Y una alegría inmensa Como te decía Uno ya tenía Varias finales Encima Y no podía Coronarla Como uno siempre Quería Con el campeonato Y esa vez Que nos tocó Contra el rival Que uno Siempre sueña El clásico Y en esa situación Llegar a esa instancia Y el miedo Que te contaba Y lo del pito Que nos juntábamos En casa Siempre a comer Que mi viejo Nos hacía Cerdo a la parrilla Y los gordos Se pegaban una panzada Con los anguchitos Y Raúl nos dice Antes del partido Esa noche En la previa Yo creo que Lo que dijo el pito Fue un sentimiento Que lo teníamos todos Porque ya varias veces Habíamos ido a jugar Y no nos iba bien Y yo creo que El miedo Por ahí nos invadía De decir Bueno Contra yo Que hay duende Que lo habíamos jugado Perder contra unos equipazos Que uno por ahí Jugaba como más distendido Pero Era nuestro rival Clásico Y esa tarde Iba a ser recordada Para toda la vida Pero Creo que el miedo Que tuvimos Ese día anterior Porque le dijo Al pito ¿Qué sienten? Y había un silencio En mi casa Y por ahí Saca el pito Y arriba Y dice Raúl Yo tengo miedo Esa no me la olvido más Esa noche Y fue una carcajada Bueno De ahí empezamos a hablar Todo Y a medio Descomprimirnos Porque fue una semana De mucho nervio Donde uno te decía Vas a ser recordado Toda tu vida Si perdiste Como el más Pecho frío Amargo Fracasado De tu vida O como En la gloria Te vamos a hacer monumento Porque el más chiquitito Así Ya tenía el espice armado Para venir a apretarte Hasta el más Estaba todo el club pendiente Imaginate Te sonaba el teléfono Te mandaban mail O sea No te dejaban descansar Un segundo Pero bueno Por suerte Salió la cosa Bien para nosotros Y lo podemos Recordar Como uno De los momentos Más lindos Para el club Como muchas veces Se hablan En los clubes de laburo Sobre todo Y por ahí Donde tiene más acceso La televisión De lo que es La semana previo En el club ¿Se vivió distinto? Digo ¿Hicieron algo Distinto a lo habitual? Hubo de parte Del club Algo Que no fuera común O fue como una semana más Aunque sea la previa De la final No No Lo tomamos A diferencia Por ahí De Lo tomamos como una semana común Entrenamos igual Lunes, martes y jueves No hubo nada Nada raro Obviamente Que Toda la gente del club Estaba pendiente De lo que iba a pasar El sábado No te lo expresaban Nosotros somos De una manera particular Por ahí A propósito No te lo expresaban Tanto Como para Porque somos así No sé cómo explicarte Con una habilidad Te decían Claro Y A diferencia Por ahí De lo que fueron Las finales anteriores Por ejemplo Lo tomamos con más naturalidad Porque Por ejemplo No fuimos a concentrar Las finales anteriores Habíamos ido a concentrar A Rososeco También que jugábamos En Rosario Pero No habíamos ido El viernes Yo recuerdo Que en el 2007 Habíamos llegado muy bien Con una zona De campeonato impecable Llegamos a punto Y fuimos a concentrar Teníamos todo Y bueno Y fallamos Y bueno Era como te decía anteriormente Esas cosas aprendimos Y lo tomamos De una manera natural Comimos El viernes previo En la casa de Leopoldo Como veníamos haciendo Los últimos 10 partidos Y bueno A partir de ahí Nos juntamos El sábado Cada uno comió En su casa Y bueno A jugar con un día más Tiene algo muy particular Porque la gente no lo sabe Yo me enteré una vez Yendo a ver un Final Four Llegan en sus propios autos Al Final Four Ni siquiera viajan Como equipo en general No sé si lo siguen haciendo Las primeras veces no O sea Juntábamos Concentramos En un buen hotel Pero como Inexperto O jóvenes que éramos Jugábamos por ahí El partido antes Porque el estar No en tu ambiente En tu casa Con tu familia O en el lugar que estás siempre Como que Arrancábamos a jugar el partido El viernes a la noche Y bueno Esa vez fue que decimos No Hagamos Como siempre Nos juntamos Como en un asado En calla Tapón se tomó Una cervecita Por decirte Mucha tranquilidad Cada uno salió a su calla Y bueno Y al otro día Como un partido Normal de la temporada Por ahí suena Viste medio Como decir Medio raro Pero creo que nos dio resultados Lo seguimos haciendo Hasta el día de hoy O sea Las próximas finales Las otras finales Que jugamos Pasó lo mismo Lo tomamos Y no sé No Somos Somos de esa manera Creo que aprendimos Capaz que a otros equipos No te digo Que sea así La receta O sea A otros equipos Les sirve concentrar Les sirve estar Enfocado Un día antes Nosotros no Somos Como te digo Muy particulares Hay un dato Que es anecdótico Pero tal vez Algunos se acuerden Por qué tomaron Esa decisión Ni siquiera entraron Se había aportado Mucho desde la organización A que haya un circo Que estaba bueno Para los que estábamos afuera Y no éramos de ninguno De los dos clubes Digo que habíamos ido A ver la final del rugby Que tenía dos equipos Santafecinos Es que Santafe Ni siquiera entró Por la manga Que había propuesto La organización No, también También El circo No nos gusta Dijimos Vamos por afuera No entremos por el túnel Salimos todos por la derecha Estaban esperando en el túnel Si a ver otra manga Digo nunca más No sé Santafe no se mete nunca Una manga No, no, no Habíamos hoy La verdad que habíamos metido Una manga Una vez en un universitario No habían hecho una manga En el 2005 Creo que también Había una copa Que se jugaba a perengo Creo que se Bueno, tiré el chivo Me acuerdo Me acuerdo Era otra marca igual Pero Pero sí Me acuerdo de la manga También en el universitario No me acuerdo El resultado del partido Pero Sí, pero me acuerdo Que entramos por la manga Y después Bueno, ese partido Y seguimos ahí No es que lo preguimos antes Creo que fue cuando Estábamos Después del vestuario Entramos Y pasamos por la derecha Y ya está O sea Bueno, hablamos mucho De la previa del partido Ahora nos toca ver Imágenes de lo que fueron Los 80 minutos Que consagraron a Santafe Como campeón Del regional del litoral En el año 2008 OIRSA GNC Que un equipo Un hincha De otro club de rugby Vaya a ver Al club de adversarios Salvo que se lo enfrente ¿Cómo jugaba Aquel Santaferracki Para los que no tuvieron La suerte de ver Mira Hoy estuve pensando Porque dije Seguramente me va a preguntar Eso No Creo que nosotros Lo bueno que hizo Raúl de Biallo Fue Cuando empezó el año Tratar de De seguir Lo que veníamos haciendo En los años anteriores Que veníamos muy enfocados En lo que era El sistema defensivo Y bueno Él le agregó Algunas cositas Alguna impronta De su experiencia De su vasta Trayectoria Como entrenador Y creo que yo Para definirte Cómo jugábamos Ese equipo tenía Una gran obtención Una gran defensa Y bueno Y la oportunidad De cuando Podía marcar puntos Lo marcaba Pero es lo que te digo Hoy Creo que Hoy en día Cinco años Cinco años después Un equipo que tiene Una buena obtención Una gran defensa Y puede marcar puntos Las oportunidades Es un equipo Importante Que seguramente Va a trascender Entonces Creo que Nuestro sistema defensivo Era impecable Se 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 la defensa y bueno, como no somos de marcar muchos puntos ahí se, una regla inversa, o sea, totalmente inversa y si, digamos cinco terceras líneas el gringo, yo de segunda está Ezequiel de tercera con Sebastián de la Peña y Francisco de el 8 de 8 pensaba cuando se insiste mucho con el tema de los tamaños, que por ahí está un poco de moda por el hecho de que muchos pibes, sobre todo juveniles intentan a partir del tamaño entrar a los planes nacionales, este Santa Fe no era un equipo grande desde el tamaño, no, digo salvo las primeras líneas tenía la segunda línea más petiza de la historia, seguro el que jugó la final recordemos que bueno, este partido Luis Mariano Cabal no jugó por tener acumulación y Facundo Maileo tampoco, por lo tanto eran dos dos jugadores exacto pero si, los tres cuartos, fíjate que éramos todos jugadores de 80 kilos, siempre siempre, siempre jodemos con eso que éramos todos unos flacos, pero bueno creo que estábamos en nuestro mejor momento bueno, teníamos un promedio de 23, 24, 25 años y y bueno, estábamos bien, o sea, cuando vos estás de la cabeza bien, a estos partidos llegábamos muy bien te sentís mucho más fuerte, te sentís, no sé, o sea, si pesás 70 kilos como pesaba el Pitu Uriba pero tenía un corazón y una cabeza de un vago de 90 kilos el Pitu nunca se enteró que pesaba 60 kilos hasta el día de hoy creo que no tiene ni idea no tenía problema en meter el cuervo el flaco, eran terribles jugadores un talentoso, esperemos que alguna vez se recupere la rodilla y vuelva porque tiene todo bien era un equipo, además, lo veíamos en las estadísticas era un equipo muy parejo este de Santa Fe tenía, o tiene en realidad porque los va a seguir teniendo a Teternum 16 jugadores que jugaron entre 20 que era el tope de partidos, el único que jugó todos los minutos creo que fue Ignacio Garballo entre 20 partidos y 14 que es una cantidad interesante digo, fue un equipo donde todos eran soldados como decís vos, pero además donde había un rendimiento colectivo muy parejo si, creo que en ese año usamos no sé la cantidad de jugadores que usamos pero bueno 33 tuvimos la suerte de no tener tantas lesiones o las lesiones que tuvieron algunos chicos fueron cortas, fueron de lesiones musculares pero no hubo lesiones óseas que te dejen afuera del torneo por lo tanto el equipo se mantuvo eso también por ahí generó que el equipo tenga una química un andamiaje más parejo y que llegue a pleno a lo que fueron las últimas fechas fueron te decía, tenías un promedio mucho más bajo de puntos de lo que terminaste consiguiendo en la final fue el partido de tu vida digo, va a ser difícil que haya otro mejor que ese sí, sí, con respecto a los puntos, sí no lo... digo, tenés hasta un canto por ese partido yo le digo que fue su tarde porque en aquel sitio de patadas patadas difíciles patadas difíciles, además lo veíamos en el clip más allá de la cantidad de patadas había un par que eran complicadas digo, estabas en ese momento tuviste una gran tarde sí, siempre, bueno por ahí en Cray he tenido buenas tardes siempre no te digo en primera también cuando he jugado en las M no sé, vos escribiste una nota una vez que siempre me resulta cómoda la cancha pero no qué sé yo parece muy humilde lo que digo pero no yo la manera de que de que me toca cuando cuando tengo que patear es porque porque alguien generó una infracción en ese caso los forward ese día jugaron un partidazo generaron la mayoría de las infracciones y bueno, a mí como digo siempre los patiadores te toca meterlo un día te toca estar más fino otro errar bueno, ese día que era el día que tenía que estar bien pude meter pero no más allá de eso siempre lo recalco y hasta el día de hoy digo que que fue gracia a los otros 14 que pudieron generar la cantidad de infracciones ahora sí la última para cerrar para vos Leopoldo ya hace muy poquito te retiraste ¿cómo le vas a contar a él cuando te pregunte qué pasó en el año 2008 qué pasó el 4 del 10 de 2008 y por qué te siguen trayendo a la televisión 5 años después ¿qué pasó digamos para que Santa Fe en ese momento fuera campeón? no lo que me va a gustar siempre recordar fue el momento de vida con amigos dentro de la cancha jugando con con el corazón en la mano y poder transmitirle a mis hijos porque Gerard y Monjalá también juega de rugby igual que Leopoldo pero a todos los chicos del club yo pienso que que mi retiro fue en el sentido de necesitar devolverle al club todas las alegrías que me dio porque el 2008 fue bueno un momento cumbre pero alegrías que se pasan en Santa Ferraghi son infinitas y en un montón de situaciones así que el paso al costado es para para empezar a devolverle a los chicos y bueno y poder transmitir todo lo que me dieron ellos a mí los chicos los grandes entrenadores cuerpo técnico manager porque la gente del club la verdad que es espectacular y son responsables de lo que pasó en el 2008 y todos los años que por ahí no se coronaron con un campeonato pero que el club haya estado siempre entre los cuatro mejores en un torneo que bueno que es mirado en toda la Argentina por el nivel de equipos que hay es producto del esfuerzo y del trabajo de mucha gente que que no está dentro de esos 15 jugadores pero que laburan incondicionalmente para bueno para poder disfrutar esto acá cinco años después bueno muchísimas gracias a los dos y esperemos que que cuando se cumpla algún otro aniversario importante de este campeonato también lo podamos seguir recordando con alegría y por qué no con algún otro campeonato digo no para mí en este caso seguro que ustedes van a querer que sea otro de Santa Fe pero digo con algún otro campeonato también de algún otro club santafesino y si es de Santa Fe también sea bienvenido muchas gracias por estar acá gracias Fede gracias por la invitación nos vamos a una tanda cuando venimos tenemos para comentarles todo lo que va a pasar en el automovilismo mundial nacional y local en el fin de semana nunca fue tan fácil comprar o vender tu auto Miguel Olivera Automotores compra, venta y consignaciones de coches cero kilómetros usados y utilitarios López y Planes 5070 Santa Fe Sanatorio Mayo al servicio de su salud guardias las 24 horas Suivacha 2453 Hotel Celenza máximo confort para tus momentos de placer habitaciones climatizadas Esquiu 2648 a 50 metros de Aristóbulo del Valle Hotel Celenza supera tus expectativas el futuro es movimiento es buscar nuevos horizontes aprender y adaptarnos es lo que nos permite crecer vemos en el cambio una oportunidad Pilaí su futuro su tranquilidad www.pilaí.com.ar Marcelo Prigioni les va a comentar velozmente que es lo que acontecerá en el automovilismo durante este fin de semana bueno bueno estamos despidiendo entonces le pido disculpas a Marcelo Prigioni nos quedamos un poco entretenidos con lo que era la charla con los que habían sido campeones en el año 2008 con Santa Fe con este quinto aniversario que se cumplía nos reencontramos el lunes con todo lo que pase con Colón ese mismo día enfrentarnos a Arsenal y todo también lo que acontezca en el deporte local ¡Gracias!